En Villahermosa, una mujer que fue secuestrada luego del asesinato de su esposo, fue encontrada con señas de tortura y muerte en una carretera vecinal del municipio de Comalcalco. 42 años tenía la mujer de nombre Marta Patricia Aguilar. Y también en Chilpancingo, los cuerpos baleados de dos hombres fueron hallados en un bar del centro de la ciudad. Esto lo informaron autoridades policíacas. Pero por otra parte, las autoridades señalan que en Guadalajara fue detenido el líder del cártel de Tijuana. Pues ya hay cártel en todos los estados, en todas las ciudades. El cártel de Bondojito, el cártel de Tepito, el cártel de ese. Y en Guanajuato, fueron encontrados con el tiro de gracia cinco cuerpos, entre ellos el de una mujer en un camino vecinal del municipio de Moroleón, colindante con Michoacán. Fue reportada la presencia de estos cuerpos al teléfono de la policía, que estaban cercanos a una mezquita sobre el camino que conduce a la cabecera municipal en la comunidad de La Barranca. Entre los cadáveres se encontraron dos mensajes dirigidos por una organización criminal al cártel de los caballeros templarios. Y recordábamos hace unos días aquí en el programa, aquellos hombres que fueron 72, fueron muertos en una especie de fusilamiento masivo. Y que nunca se ha sabido quiénes fueron, por qué lo hicieron de esa manera. Hubo un testigo que creo que tú señalabas ahora que él dijo, ahí se ven, yo ya me voy a mi país de origen. Pues el gobierno federal reconoce que el estado de Tamaulipas enfrenta una situación compleja por la disputa entre los cárteles, así como la dispersión de esas organizaciones criminales, situación que incrementó los secuestros en la entidad. Y es que hace unos días a plena luz del día y mientras el chofer de un autobús cambiaba una llanta en el tramo conocido como la Y en San Fernando, Tamaulipas, hombres armados subieron al camión y se llevaron a seis hombres jóvenes. La impunidad con la que estos comandos están reclutando nuevamente por la fuerza a personas que van como pasajeros en diferentes vehículos en carreteras de Tamaulipas. Y pese a la vigilancia federal, fue descrita por un testigo que vivió la experiencia hace unas tres semanas. Dice que iban en el vehículo, habían salido de la ciudad, de Ciudad Victoria, pero se tuvieron que detener porque una de las llantas se averió y el autobús pues tuvo que detenerse para cambiar la llanta. Muchas veces no es que se ponche la llanta, ponen elementos para poncharlos y que se detengan. Esta es una práctica muy común en algunos estados del norte del país precisamente para hacerse de gente joven. Ponen algunos obstáculos, vidrios, clavos, todo esto, para que más adelante la unidad se detenga. Hay mucha información al respecto, no es cuestión de buscarla. Y de ahí que sea doblemente peligroso el que se busque el trasladarse de un lugar a otro por carretera. Jóvenes, cinco, cuatro, tres en un auto, invariablemente se ven expuestos a esto. No es que los autos fallan en malas condiciones, es que estos grupos delincuenciales ponen obstáculos para que los autos se paren más adelante. O los transportes como este, ¿no? Foranos de pasajeros. El caso es que este autobús que llevaba unos 20 pasajeros, la mayoría hombres, fue invadido por estos delincuentes. Estaban armados, se subieron al autobús y pidieron a seis jóvenes que bajaran. A las mujeres les dijeron, ustedes se quedan sentaditas en donde están y si no obedecen se van a tener a las consecuencias. El testigo dice que pudo ver por la ventana del autobús como les tapaban las caras a los jóvenes con sus propias camisas y se los llevaron separados en varias camionetas. La intervención de todo esto, cuando detienen el camión, se suben, bajan a los jóvenes, los llevan a las camionetas, no duró más que unos 10 minutos. O sea, un movimiento rápido, efectivo, claro, con pistolas de alto poder o con metralletas, cualquiera se mueve, ¿no? Todos estaban aterrorizados y el gobernador de Tamaulipas evitó hacer declaraciones en torno a la práctica constante de los carteles en este sentido y que están reclutando jóvenes para obligarlos a trabajar con ellos, pero no respondió nada el señor gobernador. Eludió la pregunta y dijo, ¿alguna otra cosa que quieran saber? ¿Sí? Eso fue todo. Desgraciadamente aquí hicimos la narración de cómo era el modus operandi de estas bandas en donde detenían a los autobuses de pasajeros, que muchas veces estos autobuses llegaban vacíos a su destino y nada más se veía el equipaje que quedaba en la estación sin los propietarios, ¿no?, de todo ese equipaje. Y que además de que bajaban a los jóvenes, porque además escogen entre cierto rango gente que les pueda ser útil, que tenían una forma de proceder en donde los ponían a que entre estos mismos jóvenes se empezaran a golpear con masos para ver quiénes sobrevivían y eran los que al final... Quién resistía. Quién resistía. Y estos eran los que al final iban a ser reclutados, iban a ser parte del grupo de narcotraficantes. Recuerdan que en el mes de junio, al hacer un operativo para rescatar a unas mujeres secuestradas en el Estado de México, en Tlatlaya, en el Estado de México, el ejército, que fueron los encargados de este rescate, pues se informaron que como habían puesto resistencia a los que estaban ahí con las secuestradas, pues que habían tenido un enfrentamiento a balazos y habían muerto dos supuestos... 22 supuestos delincuentes. No sé si lo recuerdan, fue en el mes de junio más o menos. Pues como ha habido muchas dudas al respecto, como el informe dado por los militares a sus autoridades está sellado para poderlo consultar dentro de varios años, entonces, y hay testigos que dicen que no fue así, que fue un abuso por parte del ejército, pues ya Derechos Humanos Internacionales quiere información acerca de lo sucedido y la está solicitando al gobierno de México para que pueda saberse con exactitud qué fue lo que sucedió en Tlatlaya en el mes de junio y en el que murieron 22 personas que supuestamente tenían retenidas a dos mujeres en ese lugar. Pero desde un principio las cosas estuvieron así como que... 22 muertos y todos así... sin... sin una justificación válida del enfrentamiento con los militares. Así que esperemos que a Derechos Humanos Internacionales sí le puedan dar la información que para nosotros está sellada por varios años. Muy probablemente no. No, porque como son recomendaciones... Derechos Humanos Nacional, Local, Internacional, no tiene jurisdicción para ordenar que se entregue un expediente de ese nivel. Si está sellado, está sellado. Y está bien. Mira, independientemente de si hubo culpa o no del ejército, no puede venir una institución extranjera a ordenarle al gobierno federal que entre dé información clasificada. Es que al parecer hay un testigo, o supuestamente se dice que hay un testigo, y ese testigo está señalando una enorme responsabilidad del ejército que dicen que ya se habían rendido los detenidos y que aún así, y con toda la aspereza que se puede manejar en esos casos, pues... Un testigo no hace verano. Y para ser un testigo de calidad, necesitas tener solvencia moral, solvencia económica y solvencia social. Y desafortunadamente, en este tipo de situaciones, los intereses políticos que se manejan por debajo del agua pueden ser muchos. El desacreditar al ejército nacional mexicano en un operativo de rescate de secuestradas puede tener un impacto a nivel de opinión pública. Y no sería la primera vez. Gracias.